¿Cómo se siente hacer tu última gira europea? Porque se te acabó el saldo en el ranking FIFA. Se te acabó el saldo histórico, se te acabó el saldo de la suerte de Luis Fernando Suárez, de que fueron al Mundial en un respechaje en la cual dispararon una vez a puerta ante Nueva Zelanda. Me explique, le anularon goles a Nueva Zelanda. Don Josué, mira, la mentira de Costa Rica 2022 se te acabó. Ahora se te acabó el cuento de la cenicienta y vuelves a tu realidad de Copa Oro, donde México te goleó y te dio un baile, donde casi casi empatas con Martinica, donde el partido con Panamá ni hablemos, y el partido de El Salvador ni hablemos tampoco porque el sábado fue mejor. ¿Cómo están camaradas? Bienvenidos una vez más. Donde quiera existen programas chicharroneros que se dedican a enfrentarse para generar rating, reacciones en YouTube, likes, etcétera, etcétera, etcétera. En México no es la excepción, pero en esta ocasión vamos a reaccionar a un programa panameño que se llama El Marcador, todos los créditos para ese programa, donde llamaron a un periodista tico, a Josué Quesada, supuestamente para burlarse de él, y este los dejó callados y les dijo, supuestamente también, sus verdades. El periodista panameño es uno conocido como Ronnie, quien se enfrenta al costarricense Josué Elviruta Quesada. Camaradas, gracias por pasarse por el canal. Déjenme su comentario, me va a dar mucho gusto leerlos a todos. Compartan este video en sus redes sociales para que llegue a más personas, así ayudan al canal. Suscríbanse si no lo han hecho para que les siga llegando contenido como este, y agradeceré mucho que me regalen su buen like. Camaradas, sin más que agregar, comenzamos. Hermano mío, Josué Quesada, ¿qué se siente hacer tu última gira europea? Porque se te acabó el saldo en el ranking FIFA. Se te acabó el saldo histórico, se te acabó el saldo de la suerte de Luis Fernando Suárez, de que fueron al Mundial en un repechaje en la cual dispararon una vez a puerta ante Nueva Zelanda. Me explica, que le anularon goles a Nueva Zelanda. Don Josué, mira, la mentira de Costa Rica 2022 se te acabó. Ahora se te acabó el cuento de la cenicienta y vuelves a tu realidad de Copa Oro, donde México te goleó y te dio un baile, donde casi, casi empatas con Martinica, donde el partido con Panamá ni hablemos, y el partido de El Salvador ni hablemos tampoco, porque El Salvador fue mejor. O sea, Costa Rica está viviendo sus últimos minutos del cuento de la cenicienta. Son las 11.55 de la noche a las 12, Josué, se te acaba el cuento. La calabaza, vuelve a ser una calabaza, quiere una carroza, tu traje se va a desvanecer y tu zapato sepa Dios que lo va a encontrar, Josué. Pero disfruta de este último viaje porque Costa Rica ya no tiene saldo, ya no tiene fútbol, ya no tiene ranking, y bueno, ya son una selección que de cierta manera hasta da angustia verla jugar, porque ya está, no sabemos si juega fútbol. Bueno, y aún así estamos en gol. Bueno, camaradas, aún así, Panamá, este panameño se está burlando de los ticos, pero aún así, ellos siguen siendo el ya mérito de la CONCACAF, porque según siempre están ahí, pero nunca han podido ganar nada, ni con Christensen, ni con Carrasquilla, ni con nadie. Entonces, yo creo que no les queda burlarse de los ticos, porque hasta el momento, en logros son la misma cosa. A lo mejor los ticos están más allá porque sí lograron ir al Mundial. Vamos a seguir escuchando. Bueno, Barroni, y aún así, nosotros estamos acá en Reino Unido, en Newcastle, jugando en un poco. Disfruta, Josué, tus últimos viajes, se te acabó el saludo. Y vos estás metido ahí en el Caribe tratando de clasificar a la segunda fase para ver si esto es más a la Copa América. Este cuentito tuyo, este cuentito, esta novelita, este cantadito panameño, ya se lo escuché yo hace 15 años a guatemaltecos, quiten, apiados, a salvadoreños, apiados, a hondureños, apiados. Y ahora siguen ustedes, que ya nos los apiamos también. Nos los apiamos ahora para el Mundial de Qatar 2020. Ustedes con San Cristiancé, con San Bárcenas, con San Carrasquilla, nos vieron por tele, mi querido Ronnie. Nosotros en la Copa del Mundo, que sí, nos fue terrible, pero fuimos. Y ustedes no. Ronnie, Costa Rica toda la vida ha sido así. Costa Rica ha tenido tantas crisis, hemos echado tantos técnicos, hemos desperdiciado tantos buenos jugadores jóvenes, Ronnie. Pero el saldo no se acaba, ¿sabes por qué? Y aquí ya sin joda, sin sarcasmos, y hablando de verdad de fútbol y periodismo. Costa Rica tiene una liga sólida, maciza, profesional, con cuatro equipos muy fuertes, muy consolidados, que nunca va a permitir que se nos acabe el saldo. Porque si fallamos en una eliminatoria, a la próxima, Zapriza se reinventa, la liga se reinventa, vuelven a dar jugadores, volvemos a sacar jóvenes, volvemos a sacar un Taylor Navas en Zapriza, un Brian Ruiz en la liga, un Pablo Banchot en Herediano. Entonces, siempre hay un yacimiento de talento, siempre hay una mina en la que vos abrís, siempre hay un refrigerador en el que vos abrís y hay algo. Entonces, cuando vos crees que este país se va al carajo, futbolísticamente hablando, sacamos tres, cuatro jugadores, conformamos una nueva generación y volvemos a ir al Mundial. Bueno, nos pasó en Italia 90, sí, pasaron 12 años, y nos fue muy mal 12 años que no íbamos a Mundiales. Pero después fuimos en Corea Japón 2002, y en Corea Japón 2002 después fuimos al 2006. Nos fuimos al 2010 y nos dijeron los hondureños, en aquel momento, lo recuerdo, yo en radio, ¡Oye, Josué, otra vez, afuera, otra vez! Se dijo de Honduras, esto, lo otro. Se vino Brasil 2014, donde casi jugamos semifinales, se vino Rusia 2018, se vino Qatar 2022. Y al Mundial que sigue, también vamos a ir, mi querido Rony. Entonces, no te preocupes por nosotros. Yo te aconsejo más, te preocupes por... Cuidado con Jamaica, cuidado con Jamaica. Cuidado con Curazao, Josué. Cuidado con Curazao. Cuidado que yo siento, Josué, que esto de la historia... ¿Cuántos? ¿Seis Mundiales? ¿No seis? Cuidado que este... Cuidado que este cuentito de los seis Mundiales ya no te arropa. Cuidado, Josué. Rony, hace rato... Rony, hace cuánto venimos peleando vos, Tepre Bomba y yo, de que Panamá juega mejor que Costa Rica. Y Costa Rica va al Mundial. ¿Cuánto tenemos peleando vos y yo de que Panamá tiene mejores jugadores? Y Costa Rica tiene mejores jugueos. En la Copa Oro sí nos fue terrible. Pero, Rony, te voy a decir algo. La Copa Oro no existe, Rony. Existe para nosotros. La Copa Oro es el torneo de selecciones más... Cabrera, pues claro, la Copa Oro no existe ni para Costa Rica, ni para Panamá, puesto que nunca la han ganado. Y quién sabe si algún día, la verdad, quién sabe si algún día la lleguen a ganar. Así como México, quién sabe si algún día llegue a ganar una Copa América o una Copa del Mundo en la misma chingadera. Sigamos escuchando. Hombre del planeta, ni la Copa Asiática, ni la Copa Africana son peores que la Copa Oro. Y ya después no hablemos ni de Europa ni de Sudamérica. Rony, la Copa Oro es esto, papi. Es esto. Te hace ser el sabor de la semana. Te hace ser el sabor del mes. Rony, lo que quita y pone son los mundiales, mi hermano, entiéndalo. Lo que te da trascendencia internacional lo que te hace vender jugadores, lo que te hace que te conozca en Arabia, en Japón, en Corea, en África, en Europa, todos los mundiales, topi. Y a los mundiales vamos nosotros, no ustedes. Bueno, camaradas, bueno, camaradas, aquí terminamos con este enfrentamiento entre Tico y Panameño. Y sí, ciertamente, los mundiales son los que más dan a conocer a las selecciones y a los jugadores de cada país. Pero si vas a que te humillen y te goleen, yo creo que te vas a conocer, pero como lo peor y no como lo mejor, te desacreditas en lugar de acreditarte, en lugar de vender jugadores, pues claro que no van a querer ningún jugador que haya sido humillado en selección, en un mundial. Esa es mi percepción. para ustedes, ¿quién de estos dos periodistas ganó el debate? Yo creo que los dos perdieron, los dos empataron, ninguno ganó, porque, pues, no tienen, no tienen con qué discutir, con qué defenderse, sus dos selecciones nunca han ganado nada y ojalá subieran su nivel más de lo que, de lo que lo tienen y pudieron ser rivales dignos, dignos de México y de Estados Unidos y ahora de Canadá. Camaradas, gracias por pasarse por el video, yo me despido, Dios me los bendiga, pero nos vemos más adelante con nuevos contenidos.